Está con nosotros Víctor Inver. Víctor, buenos días. Vamos a hablar con él acerca del comentario que hiciéramos aquí el lunes pasado, en el que nos quejábamos de que los grupos carnavalescos habían dejado en el medio, ¿verdad?, un obstáculo y habían dos calles cerradas. Aquí se dijo que algo debió haber pasado porque eso no se acostumbra. Por eso tenemos a Víctor aquí para que nos explique qué pasó el lunes. Buenos días. Buenos días, buenos días a todos por aquí, a las personas que nos observan a través de Telenor. Miren, el pasado domingo fue nuestra primera salida del 2020. Escuchamos a través de nuestro amigo Yer Yang la queja que presentaban sobre que habíamos dejado una tarima puesta. Bueno, en este caso dos, la de nuestro compañero Los Pinky y la de Faraones. Pues bien, nosotros contratamos un servicio. Nosotros no montamos ni desmontamos tarima. Por lo general siempre se desmonta a las 8.30 de la noche. En realidad no me he comunicado todavía con la persona quien nos suple, pero en el caso de los Pinky fue que tuvieron, son una persona de Cotuí, y tuvieron un accidente cuando venían hacia San Francisco. Me da, quería, quise venir aquí porque me da pena que ese sea el comentario que ustedes elijan para mencionar un grupo de carnaval. Cuando nosotros hacemos el año entero actividades sociales, culturales, eventos ya masivos también, ayudamos personas, hacemos kermés para operar a niños, regalamos ropa, juguete, y que ese sea el tema que llegan a la población. Pero no lo dicen. Si lo informan... Si lo decimos y lo publicamos. Pero Víctor, pero tú sabes que este programa es tuyo. Tú puedes venir aquí... Sí, pero yo no tuve que venir aquí para que ustedes se quejaran de eso. La gallina pone... Oye, la gallina pone un huevo. Entonces afectó, perfecto. Pero ya a las 8 de la mañana ya la tarima no estaba. Pero tienes que entender que se hizo la denuncia porque estaba afectando derechos fundamentales de otras personas. Quiero sugerir que analices, dentro de toda tu actividad de diversión y de entusiasmo cultural, debes saber que ustedes impactan a una comunidad circundante que también se queja. Y no tenemos el diseño de la ciudad que permita advergar. Y a la fecha no ha tenido una sociedad integrada como sucede en La Vega, que las casas se convierten en... En negocios. En negocios. Y yo estuve en La Vega y lo decía aquí. Fui a dar un pésame. Perdí unos amigos que fallecieron en un accidente. Y pude entrar a la funeraria que está en el parque central, al lado de la catedral, sin mayor estropiezo porque ellos tienen bien diseñado la entrada y salida y el que entra al carnaval está en un área. Ahora bien, no es por quererte o no por querer criticar, sino que definitivamente, independientemente del accidente, lo lamentamos, qué sé yo qué, esta es una ciudad que se levanta un lunes y no pudo transitar en los lugares. Y te voy a decir una cosa, está prohibido por resolución que vías como esta, de entrada y salida a la ciudad, esté cerrada, como la Castillo. Lo hacen, pero es una imprudencia de quien lo hace. Si ustedes utilizan ese mecanismo, ustedes mismos deben de desocupar la vía de tránsito, aunque dejen los demás y que los otros los recojan. Pero háganlo ustedes entonces. Debieron salir ustedes temprano a buscar los mismos convidados a las cuevas. Vamos a desmontar, que la ciudad se levantó. ¿A qué hora se desmontó? Se levanta a las 7 de la mañana. No, 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 perdón. ¿A qué hora se desmontó? A las 9 y pico. No, señor. A las 7 y media ya estaba desmontando ya. A las 8 ya el tránsito estaba libre. No, no, no. Sí, es falso, porque yo estaba aquí. Yo llegué a las 6 y media. Yo también estaba ahí cuando vinieron a desmontar. A las 8 ya estaban desmontando, Fran. Víctor, ¿qué fue lo que pasó realmente? Realmente. ¿De quién fue la culpa? Bueno, la culpa es de nuestro suplidor, porque nosotros contratamos un evento. Nosotros cerramos los sábados en la noche hasta las 8.30 del otro día. O sea, del día domingo. Y ahí concluimos. Ahora, respondiendo a lo que Fran se dice con respecto a las vías, en toda la ciudad de Fran se pasa lo mismo cuando se habla de carnaval. En la vega, ¿no? En la vega igual. En la vega, dentro de la zona de carnaval hay clínicas. Hay también parcerarias. No, Fran, esas calles están cerradas. Tú no puedes transitar por ahí a menos que vaya a pie. Mira, la clínica más cercana es la que está ahí cerca del Parque de las Flores. Y esa clínica no está exactamente, porque la vía de carnaval la sabemos cuál es. Bueno, pues ya ustedes deben de saber que la vía de carnaval son estas. Y que por ende van a estar cerradas durante nosotros estemos. Ahora, pueden darse percance como lo que se dieron el domingo. Bueno, en esa actitud la ciudad está primero. Y ustedes son parte. Claro que sí. No estoy diciendo que no. Yo soy un promotor de ustedes. Y cuando fui regidor, pero ustedes tienen que tener un carácter de cuidado para que no impacten. Y lo hemos tenido. Es la primera vez. La primera vez es esta. Incluso yo decía cuando hacía la denuncia que a mí me parecía algo extraño. Claro que sí. No vine a reclamar, mis derechas. Porque nosotros vivimos aquí. Ustedes también dijeron. Vimos aquí que era la primera vez. Sí, pero sí. Algo debió haber pasado. Pero también dijeron. Pero además hay otra cosa. Este programa se refirió a eso porque es un asunto importante. Y porque había gente. Estoy de acuerdo. Óyeme, que estaba afectada por lo que había pasado. Y otra cosa. El hecho de que tú contrates una compañía. Quienes son responsables son faraones. No la compañía frente a las. Sobre todo frente a la ciudad de San Francisco de Macorís. Porque ustedes son los de aquí. Si ellos fallaron, ustedes debieron quitarlo. Quitarlo ellos. Punto. Miren. Ustedes hicieron otros comentarios también en cuanto a la basura. Por favor, colóquen la imagen que ustedes mismos tienen ahí. La imagen que él quiere que la presente. La imagen. ¿Dónde está la basura ahí? Esa es de los Pinky. Es verdad. ¿Dónde está la basura ahí? Sí, es verdad. Y presenten la mía. A ver dónde está la basura. Que la única que hay en el puesto queda la fritura. ¿Cuándo fue tomado eso? Eso fue. El lunes. El lunes a las 7 de la mañana. Yo tomé esa imagen faltando algo para las 7 de la mañana. Porque lo agradezco. Ya es ahora. No debe haber un obstáculo. Nunca lo ha habido, Francis. Ese fue el primer día que hubo. Cuando se critica. No, no, no. Es que lo que me molestó es el comentario que le hice ahorita. Que tomen eso para resaltar. Y que ataquen a los jóvenes. A los únicos jóvenes que están tratando de mantener una cultura de carnaval viva. Que no lo feliciten. Que no escuchen un comentario aquí de felicitación. A excepción de Yeryan. Miren, miren. Es importante. Eso es lo que yo. Eso es lo que yo. No, Francis. Que está siendo visto. Sí, sí. No recuerdo que haya habido. Eso tampoco es lugar para hacer esa base. Sí, pero miren, miren, miren. No recuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Nosotros estamos ahí porque no pusieron. Debieron tener otro sitio. El sitio ideal. El sitio ideal. ¿Dónde? Es el Parque Duarte de donde salen todos los carnavales en todos los pueblos. A nosotros nos movieron del carnaval por intereses no sé cuáles. No, no. Listo, espérate. Pero bien, pero bien. Tú le dejas el Parque Duarte. Sí, pero mira. Tú no puedes controlar los pleitos que se armaron el domingo. Es que yo no soy policía. No. Para eso está la policía. En mi cueva, ni en ninguno de los muchachos se arma problema. Pero te voy a decir algo. Los problemas son en el Parque. Mira, me hacía un comentario a un guardián que él se dio cuenta cuando un joven, un joven, un joven que debe de tener la libertad de venir al carnaval, andaba con una bricha de este tamaño y la puso en la pasola junto a otro amigo y salía para abonearse como buscando provocar. Y suerte que lo atraparon y lo detuvieron y se lo llevaron. Ahora bien, tú no tienes forma de controlar el resto. Y lo que se causa en el resto, fuera de las cuevas, no sabes entonces ni del credo la mitad. Francis, pero él te dice que ellos no son policías. Ellos no están para eso. Precisamente. Donde quiera que tú tienes una comprensión. Tú vas a la vega que ha habido ya una cultura. Y pasa lo mismo. Sí, es que pasa lo mismo. Y pasa lo mismo. Claro que sí, Francis, peor. Hasta bomba, lagrimos y no han tirado dentro de cuevas. Entonces, tenemos que nutrirnos un poquito más. Antes de ese comentario, Francis, de ese tipo. Porque en todos los carnavales, donde quiera que tú reúnes más de dos personas, estás propenso a haber un problema. No me puedes corregir porque yo tengo mi propia opinión. Sí, no, claro, claro, claro. De que eso sea distinto. Pero donde quiera que tú reúnes más de dos personas, puede haber un problema. Víctor, ¿sabes cuál es el sitio y edad en el estadio? No, imposible. Bueno, entonces, y eso... Porque ya pierde la esencia. ¿Por qué? ¿De qué forma tú monta cuevas? Tú estás sacando la cultura ya fuera de la ciudad. Donde eso nace en la ciudad. No, es que no, imposible. Bien, pero... Ya sabí que fuera en la guarana, que yo te estoy subiriendo. Ustedes son unos... Víctor, ¿qué compañía tenían ustedes contratadas? Porque bueno, decírselo del pueblo. ¿Qué compañía ustedes tenían contratadas para que monte y desmonte esa tarima? En este caso fue evento del nordeste. Evento del nordeste. Entonces, nuestra amiga patria, ojalá pudiera dar una explicación de qué fue lo que pasó ahí, porque la responsabilidad, aunque la responsabilidad general es de ustedes, pero si usted tiene un contrato con ella de montar y desmonte... Pero ya hay una razón que ya lo justifica en el accidente, dijo Víctor. No, no. Eso es solo de contuí. Yo todavía no he tenido la oportunidad de hablar con patria. Tú viste, hay que ver, también para que no nos ahoguemos en un vaso de agua, y es importante que patria se comunique con nosotros y nos explique. Es que eso es responsabilidad de los contratistas, de los que han contratado. Porque fíjate una cosa, cuando falla el contrato de ellos, es a ellos que les corresponde reclamarle. Ahora, nosotros como sociedad, es a ellos que se les debe reclamar, que se comprometieron a que la ciudad iba a estar conservada y el entorno conservado, y que lo van a restablecer para atrás cuando termine. Es decir, que no deben ponerse bravos, porque hubo un evento, nosotros lo comprendimos, y creo que no fueron comentarios mucho menos peyorativos. No descarnados tampoco. Tampoco. Porque yo creo que quiero ver qué fue lo que se dijo. No, no, sí, 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 realmente lo hubo. Vine a defender mi derecho. Hubo algún comentario, se hablaba antes de la basura, se dijo que dejaban todo eso desorganizado, que la basura, y bueno... Si solo hubiese sido ese el tema, yo hoy... Si solo hubiese sido ese el problema, yo hoy hubiese ido a pedir disculpas simplemente. Creo que fue ya, ya. No, no, todo lo contrario, porque yo conozco a los grupos carnavalescos, yo sé el trabajo que ellos hacen para montar esos eventos, y sé de la forma que necesitan que trabajen, y siempre lo defenderé. Siempre lo defenderé. Independientemente de qué... Ahora bien, Vito, ¿qué vamos a hablar? Para este domingo, ¿cómo tú proyectas, o para este 27? Ustedes, este 27... Sí, mira, el carnaval, debido a los problemas que tuvimos con las elecciones, se va a celebrar el día, hasta el día 8 de marzo. Ustedes suspendieron también. Sí, señor. No hubo lío, porque ustedes suspendieron ahí, no hubo gente incómoda. Sí, en realidad, tú sabes que nosotros esperamos un año entero para nosotros tratar de disfrutar lo que es el carnaval, y lamentablemente hubo un domingo que no fue así. Sí. Pero nada, la democracia que tenemos. Sí, así es. Y hay que lidiar con ella. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta el 8. Hasta el 8 de marzo es el desfile en San Francisco de Macorís, que creo que va a ser el más grande de todos los tiempos. Y mañana ustedes se movilizan. Sí. Mañana... ¿Debido a qué va a ser el más grande? ¿Hay más grupos? Debido a que nosotros hemos tratado de mover un poco más el carnaval de febrero, un poquito más hacia marzo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el centro de los mejores carnavales del país. Estamos en el centro de Entre la Vega, Cotuí, Salcedo, Bonao, y todos los celebramos... ¿En Santiago? Santiago. Todos los celebramos en febrero. Entonces, ya moviendo un poquito más el carnaval hacia marzo, le damos oportunidad a los demás que nos visitan. Ah, que nos visitan. Ok, entiendo. Eso sucede con esa parte. ¿En la cueva tuya hay juca? No, no. Eso está totalmente prohibido. Es bueno que tú lo digas. Claro que sí. No solo en mi cueva, sino en el carnaval completo. Nosotros no permitimos. Víctor... Incluso la cueva que prenda una juca, completamente cerrada. Debe ponerle una... Sí, pues la le lo prohíbe. Completamente cerrada. Víctor, a propósito de ustedes, que los grupos carnavalescos que son jóvenes, ¿Se han sumado ustedes a la protesta que se está llevando con relación a lo sucedido con las elecciones? ¿Cuál es el parecer de ustedes como grupo con todo esto? Por supuesto que sí. Nosotros nos hemos sumado a todas las marchas que se han realizado y a los piquetes que se han hecho ahí en la salida de Santo Domingo. Pero la cueva de este lado no puede unirse en la que está aquí de atrás, en la José Reyes. ¿Por qué? Porque vi que lo avala un candidato a diputado. Pero eso no tiene que ver. No, eso no. Porque ese patrocinio. No tiene... ¿Eh? Es un patrocinio y nosotros respetamos eso. En el caso de nosotros... Ya yo más o menos. En el caso de nosotros no tenemos... En la asistencia social. En el caso de nosotros no tenemos, pero si también viene una persona y nos ofrece... No, mira que hay 50. Dame 100 y hablamos. ¿Verdad? Sí, porque es que la... Nosotros no... Como que no nos hemos enfocado en lo que es la política, pero si se acercan a nosotros, obviamente es una ayuda. Claro, porque eso forma parte de lo que tiene que ver con el patrocinio. Eso no le quita la independencia de su patrocinio. No, claro que no. No, claro que no. El hecho de que, por ejemplo, el gobierno ponga aquí 5 anuncios, no significa que va a comprar la opinión de nosotros ni los puntos de vista de nosotros. Exactamente. Sucede lo mismo con nosotros. Exacto. Bueno. Bueno, señores. Aclarado el tema. ¿Se siente más cómodo de esa obra? Claro, claro. Y decirle a la compañía que el próximo domingo quede el mundo temprano. El jueves, el jueves, el jueves. ¿El jueves? Mañana ya. Sí, sí, mañana. Sí, sí, mañana. Bueno, señores, vámonos. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por recibir. Víctor, un placer. No, bro. No, no. No, no.